hola a todos a pata frente de cola 500 tantos mods que hay y el dia de hoy otra vez porque esta bonito tengo que meterlo tengo que meterlo y este seria no es una rick sino que es un soldado cualquiera en el mundo cualquiera asi si se tome de canilito bonito pero el video de hoy vamos a hablar no esto pero lo voy a darle para un video lo voy a darle para un video quiero hacer, tendré que ver como lo hago como estructurarlo eeeh y tal mientras volvemos a la red esta señal que se hicieron y aquí no es tan hermosa esta que me tiré ha sido porque la vi la vi y tal y fue como eres divina eres divina pero ahora es divina divinisima osea y creo que por ahora lo han acertado al 501 fuera de que muchos modders colocan es que la 501 es azul y que nada mas que es azul osea que es azul osea los predeterminados sino que también se le han currado un huevo porque la han hecho perfecta perfecta esta la skin esta me recuerda a al episodio 13 cuando va Anakin al templo es como el como la de la 501 es como la de la 501 que que pues tiene que cambiar por lo menos ayuda al wuki guerrero me encanta eso pero ya es algo algo es algo algo es algo osea pero es que esta hermosa perdona a mi persona que diga todo lo contrario vamos pues me encanta la del soldado este la del soldado este si me encanta osea en teoría con la de la Anakin también sale la 501 en teoría en teoría en teoría también sale la 501 pero no tengo ni idea la de la bueno macho yo voy a los días con gripe que no no sé que no sé que será macho pero que ya este mes este mes me he sentido horrible 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 bueno también hay que pensar que por aquí en el estado del charco de Venezuela ha habido más lluvias que su puto madre la siguiente la teleta oficial es como me encantaría el día que la metan en una escena oficial ese día me gana me gana me meto en todos sus putos mierda de patrocinadores que por cierto aquí se puede tener patrocinadores alguna persona que no quiera patrocinar me nieg me nieg me nieg Ay, cajoder, ¿por qué me he despertado? Ay, 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 esa misma, esa misma, papá, saco, contratado Contratado Ay, cajoder, ¿por qué me he despertado? Ay, cajoder, ¿por qué me he despertado? Y el último, espera, listo, bueno, el último Con el último tiempo de terminar, sigo buscando un huevo Se me han ocurrido muchas, se me han ocurrido muchas Es que no, ya no pongo muchas veces con el temita del sable de luz ¿Por qué no? No, no puedo Si ya juego una vez, no puedo hacerlo tres veces Mi ley, o sea, si ya lo hice una vez, no puedo hacerlo hasta 37.000 veces No lo puedo Porque luego me demandan y me dicen Que sepas que me dan mucha risa Y lo mismo ¡Soldado Jet! uno de mis soldados favoritos por cierto siempre se gana a mi y lo rioso es que ahora que lo escribiendo se parece como el de el de Pandemic, perdón ¿por qué? porque no, no, fue idea mía porque sabéis que el de Pandemic es como medio plateado, es medio plateado es como Wicksile y yo lo vi así como, lo vi atrás y fue como lo jodas que está como medio plateadito así como así como el de Pandemic, no me jodas al menos volto en otro sí y adiós menos más que me tuve el puesto morito porque si no pa' abajo voy a tomar las miniaturas daría voy a ver que me saco qué cojones un 020 roto ya que me quedan 27 nada más cuando yo reviento es que reviento voy a cometerlo osea mira que en este juego no me creo ni el mejor el mejor de Payocet y de lejos mi hijo de puta joder si no puedo cargar un puto equipo no me creo el mejor no me llego a cargar el mejor con este juego solo me creo que sé jugar y 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